Se salió a la cancha con Ischipelut, Quiroga, Sanel, Salazar y Cambursano, Warner, Mancilla, Gara y Méndez, Díaz y Cerruti, en el equipo de Cristian Domici, Bailo del Bono, Bachea, Aguirre, Goicochea, Luna, Devia, Boete, Francia, Martínez y Farías. El once, Deportivo Belgrano. Esteban, Goicochea, aguanta la marca, lo tocan abajo y falta, contra él, ahí, tiro libre para que salga jugando la verde. Ahí va, como a dar la pelota para pegarle, tiro libre, al minuto nomás, Sportivo tiene para la oportunidad de abrir el marcador. Se acomoda, ahí Lucas Farías también fue a buscar de cabeza, Marco del Bono. Va a venir el centro, le va a pegar, va a dar la orden del árbitro, se estaban agarrando, por eso el árbitro ahora, que no quiere ningún problema, le llama la atención a Lucas Farías y a Sanel. Va a venir el centro al área, le va a pegar el Juampi, directo al arco, arriba, 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 y va de tres años y saque de meta, favorece el nueve. La pelota le queda a Mendes, la juega con Bacanaki, que la toca de primera para que vaya a Garay otra vez para Díaz. La tiene Bacanaki, se frena, engancha, quiere levantar la cabeza, le tocó hacia el medio para hacer útil, va a hacer útil y quiso meter un caño. La pelota rebota y le queda ahora Cambursano, el rechazo desde el fondo a la última línea de Sportivo Belgrano. Le va a quedar al Juampi, que la metió para que vaya Farías, la pelota que va buscándolo al goleador. La tiene el tecla Farías, lo va a entrar a Martínez, va Martínez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Movita la mueve! Esa pelota no la pudo conectar. Le se cruzó justo el jugador Cambursano. Era la primera de Sportivo Belgrano. Engancha, la metió para Farías. Farías que aguanta la marca, el Sané se le va a largar. Gana Quiroga, la recupera. Ahí Farías la tocó más atrás para Francia. Francia que lo ve, lo metió para que vaya Martínez de cabeza. El pecho de Cambursano para su arriquero, y Chepelos para que salga jugando. El nueve de julio de Mortero. 10 minutos se juega en la de esta primera parte. Y lo encuentro, vuela. Porque es de trámite muy, pero muy rápido. Se equivoca, bacana que diga. La pelota le va a rebotar y va a quedar a Godete. Mauro que toca para que vaya. Ahora es Juanpi Francia. Le busca Farías. La pelota se le va a largar. Recupera Farías la toca otra vez para Francia. Francia que mete un cambio de frente. Buscándolo a Luna. Le va a ganar. Sin embargo, ahora es Cambursano. La pelota le va a quedar a Bonner. Bonner con el valor y la marca de dos hombres. Luego Atosí ahí y debía. Hay falta, dice no. El lateral favorece a Esportivo Verano. Porque rebotaba en Bonner. Saque de manos. Defensivo favorece a la verde. Parecen todos los saltos. Se viene del bolo. También se viene. Godete se viene todo esportivo. Es peligroso. Puede quedar bien en el centro. Orlando. Y lo alto se queda con la pelota. Quiere salir de contra. Mentido para que vaya a Garay. Ahí está la marca de Bache. Gana Monsieur Bache. La pelota se pierde por el costado. El lateral favorece al equipo local. Porcelazar. La pelota la recupera Aguirre. La tiene el goy coche. La tiró larga. No le tocaron de milagro. La va a jugar ahora. El Juan Pifrancia metió el cabezazo. No llegó. No llegó Faría. Se estaba habilitado. No señor. Estaba en posición adelantada Faría. Me queda la duda. A ver. Vamos a ver dónde pone la pelota. Para mí no cobró posición adelantada. No. Saque de arco cobró. Mirá dónde pone la pelota. Estaba totalmente habilitado. Solo que no llegó a cabecear Faría. Porque ingresaba él y otro hombre deportivo. Solos. Se da el encuentro. Le va a pegar Fernando Méndez. Que está muy cerca el Seba Garay. Se va desganado el Seba. Le va a pegar Fernando Méndez. Se arrima la barrera un poco. El árbitro se más atrás. Va a Méndez. Le pegó el arco. A las manos de bailo. Para que salga jugando la verde. La pelota le va a quedar a Faría. Faría. Faría que llega. Y una masita le salió. Llegó muy exigido. Para las manos de Orlando Estepe Ludo. ¡Cabezazo! ¡Travesaño! ¡Travesaño se acaba de salvar el huele! ¡Mamita la muela! Lo anticiparon. Se durmió toda la defensa Ricardo. Pero no es la primera vez que ocurre. Muchas distracciones en el fondo. El 9 de Julio Mortero lo dejaron. Solito el más chiquitito Martínez. Le reventó el travesario al arquero Chipelot. Cuando estaba totalmente vencido el guardián. Le decía más cerca hasta ahora esportivo. Tiene el tiro de esquina. Le va a pegar a ese balón. El Juan P. Francia. Viene al centro. ¡Cabezazo! ¡Palo! 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 Y la pelota la trata de sacar. Despertar a todo el público. La tiene ahí. La metió para Francia. Va a ganar. Sin embargo, Francia la tiene. Francia metió al centro. ¡Pelota! ¿Qué pasa? Y no se va a perder. La tiene Bonner. Se vuelve hacia atrás. Entre ganar la pelota no puede Luna. El balón le va a quedar otra vez Aguirre. Sin embargo, la gana. Ahora David Ceruti. Ceruti que la mete para Bonner. Bonner que se le va a largar. Gana. Sin embargo, ahora Goicochera. Tiró para Martínez. Se armó el par... ¡Faría va a Paría! ¡Goooo! No, 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 no. ¡Adelantado! Había hecho una jugada espectacular, Faría. Me queda la duda porque tenemos que tener a la jugada. No sé si estaba porque hay que fijarse la línea de la pelota. Tiene el balón. Ahí lo peor Martínez. Ahí lo peor Martínez. Lo tiene Martínez. Vete para Luna. Va a llegar Luna. Tocó por arriba. ¡Loooo! ¡Ja, ja, 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 ja! Y esa pelota agarró un efecto. Y se fue muy cerca. Ricardo la había... Sí, desconcertado el fondo de 9 de Julio de Mortero. Dejan recibir solo a Martínez. Una muy buena habilitación. Luna, que no es goleador porque irá para la apertura, para el Portivo del Grano. Juega ahora hacia el medio. Para que la tenga bebé. Debe, va, Faría, va, golea, va, Faría, para arriba. Pero gana. Le anticipa muy bien y le gana la pelota. Que cae, deriva en las manos de Orlando Cepelot. Para que salga jugando al 9 de Julio de Mortero. Viene el centro al área. Tiene Francia. La picó muy bien. Está habilitado. Va Luna, va Luna. Viene el centro atrás. Se pasaron todo. Se pasaron todo. Nunca esperaba esa pelota hacia atrás. La tiene Bonner. La metió para Fernando Méndez. El que gane es Aguirre. Se viene otra vez. Y Jalegra es arriba. La tiene Aguirre. Se va a frenar. Engancha hacia el medio. La toca más atrás para... El gol que ochea. Domina Esteban. La va a jugar más atrás para Mauro de Goethe. Jugando ahora para Devoro. Entrega Maggi. Le gana el Seba Ganay. Se le fue. Larga la pelota. La va a recuperar. Rebea para el Sportivo. Rebote. Y le queda a Mendes. Lo toca. Gol que ochea. Se lo llevó por delante. Pero el árbitro no tiene piedad. De él. Le saca la tarjeta amarilla. Segundo. Amor Estado. La verde. Buscándolo a Díaz. La tiene Bacanaque. Tiene que retroceder. Buscándolo a Bonner. Se viene de atrás Bonner. Abrió la cancha ahora. Buscándolo a Mendes. Mendes que toca para Gaido. Gaido que amaga. Va a que metiera el centro. Viene el centro. Cabezazo. El primero. Seba Ganay. La pelota a las manos. De Andrés Bailo. En esta desatención. En la defensa. Creo que tenía hasta tiempo. Para pararla. Porque estaba solito. El hombre de Morturi. Podría. Justo en el lugar que estaba parado. El árbitro Bailo. La pelota le va a quedar a Díaz. Se le arroja. Goeste. El balón que le queda a Mendes. Mendes que la mete al segundo palo. Para Ceruti. Se la toca justo Bache. La pelota la va a recuperar. Ahora para que la tenga Luna. La estribe en el hijo del viento. Levanta la c***. El Pacman que tiene la pelota. Levanta otra vez. Va a jugar con Luna. Luna con el esférico. Tiene la marca de Cambursano. Toca para David. David que le mete el área. Para que vaya Luna. Le va a ganar a los dos. No. Gana. Si no en vergo se la sale. Se recupera la pelota para el nueve. La juega con Garay. Que toca de primera para Mancilla. Mancilla con la pelota. Lo buscó a Bonner. Bonner con el esférico. Se frena y toca con Mendes. Ahí está el pueta Mendes. Vete un cambio de frente subiendo por aquí del lateral. Gaido. Se viene Gaido. Se frena Gaido. Le va a pegar a la arco. La pelota rebota. De lo que se acaba de salvar esportivo. No se lo puede explicar. La pelota salió mordida. La movieron bien en esta Ricardo. Si no estaba en la apertura del marcador. No, no. Allí la tienen Seba Garay. Lo buscó ahora Macanaquilla. Quiere cambiar de frente. Entregó más la pelota para que la tenga Francia. La metió Francia para que vaya. Faría tiene campo y distancia. Se viene Faría. Piso la pelota. La tiene el tecla. Faría levantó la cabeza. Ahora va a pasar. Oh, 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 oh. Quiso despejar. Casi la mete en su propio arco. Ay, tiro de esquina. Pagreza esportiva. Ahí está Fernando. Para meter el centro al área. Se mueve Ceruti. Y viene el centro. Va el cabezazo. Por lo alto. Gana. Bailo. Es espectacular. Y seguro. Alquero deportivo. Con toda la tranquilidad. Se queda con ella. La jugó para Francia. Francia que toca para Goicochea. Otra vez para Francia de primera. Para que se venga Goicochea. Y esta puede ser. Y se viene Goico. La tocó para Faría. Muy fuerte Faría. Y corre Goicochea. Que va a llegar. Metió el centro. Rebotaba en el hombre. El 9 de julio. Dice que no el árbitro. Ahí saque de meta. Favorece al local. Dice final. Final. Final de esta primera parte. Volaron los primeros 45 minutos. Aquí en la Villa de los Esportes. El 9 de julio. De porteros y Esportivo Megrano. Empatan 0 a 0.